Sálvame corazón, que estoy aquí congelada, voy a morir Es que nunca habéis tenido un sueño Muy bueno mis chicos, bienvenidos de nuevo a los momentos de Rie Y aquí estamos con Project Minigames Otra plataforma de minijuegos de Roblox parecida a Epic Minigames y a la de Gamma Game Que no he jugado aún, se me ha metido en una partidita chiquitita o en un minijuego ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ah no, 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 este es el lobby, me estoy rayando, me estoy rayando Y nada, era de meternos en unos barcos o algo así, no sé Yo me quedé en la isla parada porque estaba entrando al juego preparando cómo grabar Y me he quedado en la isla y me he hundido y me he ahogado Así que no digo ni idea de cómo jugar a esto Supongo que será con toda su lógica como en cualquier minijueillo de Epic Minigame y tal Pero para ver si tenía variedad y era diferente a los otros O sea, si tenía minijuegos un poquito bastante diferentes a los otros Pues me he metido para ver si a ustedes también les gusta y hacemos otro vídeo de esto, ¿vale? He abierto el Join por si algún suscriptor se mete por aquí porque me ve jugando Y así se hace más divertido aún Vale, allá vamos, vamos a ver qué toca ¿Será aleatorio? No nos ha avisado en ningún mapa ¿Esto qué es de congelar? Ah, vale, 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 sí, este es como el free tag, ¿no? Eh, la música que pone está muy guapa porque la he motivado, ustedes no la escucharán Pero yo sí que la estoy escuchando ¡Uy! Porque así me motiva más escuchando la música Nadie me coge ¿Hay alguien congelado por ahí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha congelado? Si estoy fuera del cuadro ¿Qué bug es este? Uy, pues no lo he visto, ¿eh? Si me han congelado ¿Qué ha pasado? ¿What? Pues yo creo que sí, que me han congelado ¡Ay, qué mono el pet de esta chica! Es un conejito, ¿no? Por favor, salvatme Salvatme, salvatme Sálvatme, corazón Que estoy aquí congelada Voy a morir Porque ha muerto esa chica, se ha ido, creo Se ha cansado de esperar a que la salvaran Ese es un camper Está ahí campeando esperando a que Nadie venga a salvarme Eso no vale Mira aquella, aquella está Aquella está intentando correr congelada Mírenla Eso no es posible No debería poder moverse Qué bug Bueno, de intermisión hay 24 segunditos Así que vamos a esperar a que nos toque Un saludito para Estrella Redonda Y para, eh... Cookie Que está por ahí Cookie Kawaii Que dice que son sus Que me lo dicen por chat Uy, a ver ¿Esto de qué va? No tengo ni idea ¡Ah! Se caen las plataformas Pero elige Ah, vale Sí, sí, sí Ponen cuar se va a caer Uh, qué guapo, ¿no? Y la música está muy guapa ¡Ah! Ahí no Pa, 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 pa Ah, de momento nada No se paren, eh No se paren el camino ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ah, nos están aislando! ¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo salto para allá, eh ¡No! 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 ¡He muerto! ¡No pruebas sin superar, chicos! ¡No puede ser! Eh, pero está muy guapo, eh Está muy guapo Lo que pasa es que ahí Como te quedes encerrada Pues como que no te da tiempo O sea, encerrada Quiero decir Atrapada entre una plataforma solo Porque las demás caen alrededor Vamos, vamos a la siguiente Me están pediendo una música muy épica ¿Por qué? Bienvenido a la arena Prueba tu fuerza Y usa... Los globos ¿Qué es? ¿Una guerra de globos de agua? Dime que no Ah, no Una espada, una espada Red battle Ah, son... Son espadas de globos O algo así ¿Qué? Eh, a mí no me den ¡Fuera! ¡Contra los azules! Esta vez tengo que sobrevivir Los azules podrán Los azules podrán Ven aquí Estás atrapado Ven aquí Toma ¡Sí! ¿Era el último? No, no Aquí hay otra Aquí hay otra ¡Vamos! ¡Vamos, Kuki! ¿Qué quiere suscriptora? Uy ¿Qué ha pasado? Se ha ido Se ha muerto Porque se ha caído ahí dentro ¡He ganado, Copesub! Vale Tenemos que ir pasando la bomba Una bomba super random Para que no explote Supuestamente Ay, a mí no me la pases ¡Va a explotar la bomba! Tienes que pasarla ¡Ajá! Están todos picados Pasándosela entre ellos ¡Ajá! Ya ha muerto Pobrecito Uy, yo me alejo Yo manejo ¿Dónde está la bomba? ¡Ah! Un salito para L 1311 Que también es suscriptora Que me la estaba diciendo por ahí Para Ruby y Crack O sea, Ruby y Crack Ahí está, ahí está la bomba ¡Ah, nada, nada! Y también había otro sub por ahí ¡Cara él! No la veo Fuera, fuera, fuera No la quiero ¡Va a morir! ¡Va a morir! Yo no la tengo No me ha tocado a mí ¡Qué suerte, eh! Va por mí, creo Está tocando gente lejos Menos mal ¡No, no, 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 no! Ah, vale, vale Pensaba que me iba a perseguir ¡Hostia! ¡Eh! ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué suscriptora! Le acabé de pegar un saludo Y coge Le da la bomba Para que me explote yo ¡Qué heavy! Eso no vale Yo quería vivir En realidad se lo había dado yo primero ¡Qué lista! Espero que quedaran pocos segundos Para poder la vermela, ¿sabes? Claro, sí hay más probabilidad Que no la pueda devolver yo Ha sido buena esa Por tu parte ¡Ele! Un saludo para Laurita 934 Que también me estaba diciendo Que era sub por ahí Y que le diera un saludito ¡Hala, hala! ¿Cuántos somos? Somos cinco Cinco sub... ¿Hay? Un, dos, tres, cuatro Cinco suscriptores Seis suscriptores Porque se acaba de añadir Lucas Acaba de añadir Ariana Gamer Madre mía Somos un montones ahora Pues un saludito también Para Lucas y para Ariana Vale, vamos a ver ¡Uh! Si esto ya casi El mapa es de suscriptores A ver A ver ¿Esto de qué va? ¡No lo he leído! ¡No lo he leído! ¡Maldita sea! ¡Uy! Esa es mala, ¿no? Porque esa está apartada La chica esa que está adentro, ¿no? Nos acerquéis a ella Creo que es mala ¿Qué ha pasado? No entiendo nada ¿Qué ha pasado aquí? Que alguien me diga qué pasa Porque no lo entiendo Estoy más perdida Que igual del día del padre ¿Hay que hacer algo? ¿En especial? ¿Buscar la puerta o algo? No entiendo nada, ¿eh? Creo que es la chica de dentro La que tiene que hacer algo Hemos ganado Hemos sobrevivido ¿Veis, chicos? Creo que el problema Era que la chica No sabía cómo jugar Porque le tocó como Atraparnos, puede ser Nos tenía que atrapar o algo O matar Vale, tenemos aquí a todos Tenemos a Janiswager A Laurita A Ariana Gamer A Rubio Crack A Estrella Rotonda A Lucas A L1311 Y a Luchia Por aquí Un saludito a todos, chicos Vale, vamos allá A ver ¿Qué toca? ¡Uh! Tenemos que sobrevivir a los tiburones ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa? ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Parecía un delfín Más que un tiburón ¿Qué me pasa a mí? Para encontrarme los tiburones Que parecen delfín ¡Uh! ¡Qué rápido! Yo me estoy moviendo Por todos lados Yo veo tiburones Que en vez de tiburones Parecen flash, loco Son súper rápidos No puede ser ¡Uh! Otro por ahí ¡Son enormes! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¿Me quedaba un segundo? ¿Esto va en serio? ¿Me quedaba un segundo? ¡Wipe out! ¡Oh my god! Al segundo Madre mía Díganme que no tengo mala suerte Un segundo y muero Muy bien Por ponerme a saltar como una rana Vale, chicos Aquí estamos todos ¡Ay! Míralo que muero Salten, salten, salten ¡Wee! ¡Wee! Ahora empiezo a saltar todo Y aquí estamos, chicos Y vamos a echar la última A ver qué nos sale A ver si hay alguno Espero que no sea arrepentido No, no he repetido Vale, tenemos que salir Creo que tenemos que Matar a lo contrario Uh, se me está llenando Es de pintura, chicos ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es la Ariadna! ¡Es la Ariadna! ¡La Ariadna viene a por mí Todo el rato! ¡Pero qué ganas de matarme, eh! Los suscriptores ¡Dios mío! Eso sí que es amor Amor a matar, vamos Todo el rato a por mí ¡Pero por qué! ¡Mira! ¡Si es que me están viniendo ahí! ¡Toma! ¡Te he matado! ¡Es que vienen a por mí No, por qué Han jugado mejor en equipo de ellos Bueno, pues nada, chicos Vamos a despedirnos Vamos a ir por aquí A ver si vienen todos Y me voy a poner así Pues nada, chicos Espero que les haya gustado Para más de ti Ya sabéis Deja vuestro like Y gracias a todos Los que han estado aquí Jugando conmigo Que antes les di los saluditos Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima ¡Bye!